Gracias Bolivia por este gran recibimiento con el cual siempre me tienen acostumbrada, un honor nuevamente estar aquí. El evento tendrá 100 modelos que desfilarán en la pasarela más larga de Bolivia mostrando la alta costura hecha en el país. Estamos bajo la lluvia, estamos ensayando a full para que vean que estamos dando lo mejor de nosotros para que el evento sea algo increíble. Como siempre los de Boulevard Carnaval, que es uno de los eventos más grandes de Bolivia. Creo que estoy en tres cuadros, no le puedo dar más detalles de eso, pero son creo que tres vestuarios lo que llevo. Miriam Arevalos, Miss Mundo Paraguay 2014, también se suma a este grupo de las más bellas. Miriam llegó ayer en la mañana a nuestra ciudad para participar en el evento organizado por Promociones Gloria. Esta sí es mi primera vez aquí, así que muy contenta por experiencia de Laura y de otras chicas. Sé que es un evento alucinante, así que muy muy contenta. Y mirá, estamos súper ansiosas, súper felices, es algo increíble, así que nada, felices. Los esperamos este jueves en el Boulevard Cruceño.